Música 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 Creo que estamos completamente en vivo Y ...youtube, ¿no? ...youtube, ¿no? ...youtube... 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 ...bueno, jato... ...jato... ...nueva campaña... ...no, si no, aquí... ...tele a la rostura, no, si tiene la nada... ...youtube... 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 ...ok, vamos a empezar... ...completamente en vivo... ...youtube... 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 ...youtube, te estoy tirando... ...ya que tem 지나co el gran álbum... ...youtube... ...youtube monster... ...youtube... 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 ...youtube комментарии... ...youtube... 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 colocada en serio vengan a ver esto que es esto no es un agujero de emergencia parece un nido a mierda tu destino sigue siendo la muerte por esa puerta vaya aquí arriba hay más todavía suelten una vaina para cubrirse trápalo la tengo ya está al otro lado vienen hacia acá cuidado lanzando granada de fragmentación vuelve aquí aún no terminamos entendido cargada y lista bien me dieron te veo yo diría que es hora de salir de aquí no vamos a hablar de lo que pasó ahí con el nido no sé qué diablos era eso parecía que se estaban transformando qué como si evolucionaran pero eso no lleva mucho tiempo bueno algunas crías pueden convertirse en drones en cuestión de días u horas sí lluvias y drones pero lluvias y drones de qué creo que vamos a descubrirlo muy bien muy bien un saludo a las personas que han quedado ahora así que no 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 ah un cementerio qué maravillosa profecía mierda otro nido hay que meter ahí una granada izquierda francotirador cuidado francotiradores drone derribado venido esto se mirará no no cargada y lista sí señor ¡Necesito municiones! ¡Te veo! ¡Levántame! ¡Tendido! ¡No hemos terminado, ¿me oíste? ¡No hemos terminado, ¿me oíste? ¡Vámonos! ¡Levántame! ¡Te tengo, aguanta! ¡Mucho tiempo! ¡Mucho menos! ¡Mucho menos! ¡Fuera, bomba! ¡Fuera, bomba! ¡Necesito municiones! ¡Se acabó! ¡Todo despejado! ¡La nueva definición o la antigua! ¡A la estación del tranvía! ¡Y listo! Tenemos que entrar antes de que empeore el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¡La radio de Marcus! ¡Está cerca! ¡Rápido! ¡Ahí! ¡Mierda! ¡Hijo de...! Ok, ya eres enorme. Tranquilo. Eso no es bueno. ¡A cubierto! ¡Cuidado con las púas! ¡Vamos a los hermanos! ¡Vamos a los hermanos! ¡Otra vez! ¡Me ayuda! ¡No puedo sacarme! ¡Alguien que venga por mí! ¡Me ayuda! ¡Está sobre mí! ¡Levántame! ¡Sí, sí! ¡Ya te veo! ¡Venido! ¡Levántame! ¡Ya puedes irme! ¡No! 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 ¡Acuidado! ¡Catenté! Pues, es la primera vez que me subo a un funicular y la última. ¿Fúnico qué? Funicular. ¿Qué pasa? Es una palabra. Marcos dijo que el cementerio loco, usted estaba dentro de una mina, ¿no? Pero ese raptor está subiendo y hacia un museo, nada menos. Oigan, si hay una idea mejor, acepto sugerencias. ¿No? No, en realidad no. Bien, entonces sigamos. No. Es un puto asco. Vamos para afuera. ¡Enjambre! Bien, allá vamos. ¡Regresa a tu agujero! ¡Atrápalo! ¡No! ¡Atrápalo! 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 ¡Lo tengo! ¡Espera! ¡Aún no termino contigo! No, nada. ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Ven para acá! ¡Uno menos! ¡Resiste! ¡Ya casi llego! ¡Hay que seguir subiendo y encontrar de nuevo el rastro del Raptor! ¡La tengo! ¡Un Raptor ahí, junto a las viejas barracas! Debe querer una posición elevada en el centro del fuerte. Bien, pues ahí es a donde vamos. Repito, ¿no estábamos buscando una mina? ¡Oh, mierda! ¡Madre mía! ¡Más Yubis! ¡Yubis derribado! ¡Fuera, bomba! ¡Venga! ¡Qué patas! ¡Viene! ¡Es historia! ¡Ahora otro! ¡Franco tiradores! ¡A cubierto! ¡Franco tirador! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Regresa tu vaina! ¡Los tengo! Lo bueno es que mientras sigamos viendo el enjambre sabremos que vamos bien. Vamos por esas barracas. ¿Vieron eso? ¿Arriba? Oye, agarra el otro lado. ¿Ah, sí? ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Detendido! ¡Hay que pasar! ¡No se me dan! ¡No me digas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Otro Pounder! ¿En serio? ¿Ahora? ¿En serio? ¡Vuelve a su nido! ¡Regresa a tu agujero! ¡La tengo! ¡Entendido! ¡Era el último! J.D., ¿cuánto falta para el castillo? No estoy seguro, pero el museo está antes. Bien. Esperemos que no se admitan pouncers. Bueno, siempre está el buzón de sugerencias. Eso es nada, hermano. Voy a enviar una carta expresando mi inconformidad. J.D., arriba. ¡Ya saben qué hacer tras él! ¡Mierda! ¡Enjambre! ¡Una torreta! ¡Bien! ¡Fuego! ¡Gracias! 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 ¡Era otro! ¡Quedan algunos! ¡Tenemos lluvies! ¡Los tengo! ¡Esas armas tienen municiones! ¡No lo entiendo! ¡Tengo un Yubi! ¡Vamos a subir! ¡Oye, cuidado! ¡Lo tengo! ¡Bien, museo despejado! ¡Miren por ahí! Debe haber una salida Tal vez me la quede ¡Mierda! ¡El enjambre se acerca por adelante! ¡Tomen lo que puedan para contenerlos! ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Tenemos limpio! ¡Sí, señor! ¡Toma! ¡Ve a otro! ¡Son mías ahora! ¡Lo que necesitaba! ¡Ah, sí! ¡Entendido! ¡Lo tengo! ¡J.D. en el tejado! ¡Jubis por todos lados! ¡Un Jubi derribado! ¡Cuidado! ¡Entraron! ¡Está bien! ¡Está muerto! ¡Jubi derribado! ¡Y sigue! ¡Jubi derribado! ¡Ahí vienen otra vez! ¡Conténganlos! ¡Bien! ¡Bueno! ¡¿Quién sigue?! ¡Ah, diablos! ¡Detrás! ¡Dame una mano! ¡Muévete! 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 ¡Pon tu permiso! ¡No! ¡Aquí esta historia! ¡ transmission! ¡Vamos! ¡ Estado! ¡Entendido! ¡Regreso, co hero! ¡ron! ¡Regreso, exciting! ¡Horiver! ¡Enlajame! ¡Maldición! ¡Me dieron! ¡Fue para allá! ¡Me necesitaba! ¡Me dieron! ¡Sí, sí! ¡Ya te veo! ¡Mierda! ¡El enjambre se acerca por adelante! ¡Tomen lo que puedan para contenerlos! ¡Ay, mierda! ¡Se sobrecalentó! ¡Cargada y lista! ¡Suscríbete! ¡Los tengo! ¡Un dropeo! ¡Tiene que enfriarse! ¡Para la luz! ¡Fuérrez! 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 ¡Uy, eso! ¡Es historia! ¡Calla un drone! ¡Oh, está muy caliente! ¡Tengo otro! ¡Un drone menos! ¡Tengo un drone! ¡Cargada y lista! ¡J.D. en el tejado! ¡Ruby, por todos lados! ¡Cuidado, entraron! ¡Eso tiene que doler! ¡Echo pedazos! ¡Lo tengo! ¡Ahora mismo voy! ¡Eso es! ¡Cuál es tu vaina! ¡Ah, diablos! ¡Detrás! ¡Ah! 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 ¡Levantame! ¡En camino! ¡Muy, fue! ¡Me choca por qué! ¡Te regresan! ¡Un limpio! ¡Ya me olvidas! ¡No! ¡Mierda! ¡El enjambre se acerca por adelante! ¡Tomen lo que puedan para contenerlos! ¡Vamos! ¡Me vieron! ¡Revítenme! ¡Revítenme! ¡Me medieron! ¡Revuelta a la peler! ¡Los tengo! ¡Bron del privado! ¡Me dijeron! ¡Entendido! ¡Saca otro! ¡JD en el tejado! ¡Jubbies por todos lados! ¡Cuidado! ¡Entraron! ¡Jubbies derribado! ¡Está muerto! ¡Bien! ¡Jubbies derribado! ¡Ahí vienen otra vez! ¡Conténganlos! ¡Estos sonidos! ¡Estos sonidos! ¡Tengo un rubio! ¡Los tengo! ¡No te lo esperabas, ¿verdad? ¡Diablos! ¡Detrás! ¡Abajo, frente! ¡Bien! 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 ¡Revívenme! ¡Diablos! ¡Vin! ¡Sono não! ¡Sono! ¡Tengo una mano! ¡Resiste! ¡Ya casi llego! ¡Bien! ¡Regresa, robochero! ¡Tengo un dron! ¡Me llevaré eso! ¡No! ¡Los derrubados! ¡Los derribados! ¡Los derribados! Esa fue una gran exhibición, aunque parece que ya terminó. Por fin, busquemos la salida. Tengo algo para el buzón de sugerencias. Este museo apesta. Ahora las armaduras de la coalición son más ligeras. Tal vez me la quede. Gran batalla. Yo sé algo de esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Este, como me ha pasado el lanzamiento. ¡Suscríbete! Bueno, el raptor ha subido hasta aquí. Debe estar en alguna parte. ¿Sabes en qué pienso siempre? Antes venían turistas, familias. Eso fue mucho antes de que naciéramos. Sí, pero la coalición abandonó estos sitios y encerró a todo el mundo detrás de sus murallas. ¿A todo el mundo no? La memoria es importante. Mi padre, Reina, Oscar, incluso Jim, todos pasaron por aquel infierno juntos. Y lugares como este son un recuerdo. Sí, y ahora el infierno nos toca a nosotros. Gracias. 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 Gracias.